6, atención, el juez atento, arrancan los competidores, la partida es mala para el 5, el Jemper White Cool se queda en la última colocación, salta el 1, Taping Honor a tomar la punta, ataca Dream Palace, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea el Jemper Pivo, junto a él viene apareciendo el 4, Isla Soy, luego se viene quedando el Jemper Champagne on Ice, mientras que el 5, el Jemper White Cool está bastante lejos en la última colocación, domina el 1, Taping Honor con Aaron Greider, ventaja de 3 cuerpos sobre el 2, Dream Palace que lo sigue persiguiendo, en el tercero viene apareciendo Isla Soy, en el cuarto intenta mejorar por el centro Champagne on Ice, junto a él viene apareciendo Pivo, mientras que el 5 White Cool sigue último, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, el 1, Taping Honor escapado en punta con 5 o 6 cuerpos, Dream Palace está segundo, al tercero pasó Champagne on Ice, pero vienen unos 10 cuerpos dominando el 1, Taping Honor que ingresó solo a la recta final de Santa Anita Park, trae ventaja más de 7 cuerpos, en el segundo aparece Dream Palace, al tercero intenta mejorar el Jemper Champagne on Ice, pero que va, se les va a venir de punta a punta Tapping Honor, el pupilo de Jeff Mullen, muy fácil, galopando, trae 7, 8 cuerpos, el alazán Tapping Honor ganó el número 1, en el segundo en raya para Champagne on Ice, tercero Dream Palace, cuarto para el 5 White Cool, después Pivo, último para Islas Toy.